El día cero hace referencia al día en el que todas las llaves de la ciudad se quedan sin agua. Mucho se ha hablado de las consecuencias que esto podría traer para la Ciudad de México. Sin embargo, creemos que el concepto de día cero es equivocado y no aporta elementos ante la situación de escasez de agua que estamos viviendo. El día cero plantea una crisis que paraliza, conmociona y genera miedo. Promueve un estado de shock que no abona para encontrar soluciones. Por eso, desde Isla Urbana lo que proponemos es cambiar la perspectiva y pasar del día cero al día uno. El día uno en el que cambiamos nuestra relación con el agua. El día uno en el que comenzamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Un nuevo comienzo en el que nos posicionamos frente a la crisis y nos involucramos de manera activa para transformar la realidad del agua. Para lograrlo, hemos decidido ir a conocer gente que ya ha dado el primer paso. Personajes que inspiran con su acción y nos muestran cómo es posible cambiar el paradigma. Cómo podemos pasar de un día cero al día uno. Desde Isla Urbana queremos compartir una serie de entrevistas con expertos en temas relacionados con el agua, que nos ayudarán a entender el problema del agua y cómo a partir de acciones concretas podemos transformar esta situación. Esta es una invitación para que tú seas parte de esta toma de conciencia colectiva. Toda gran travesía comenzó con un primer paso. Forma parte del día uno. Bueno, pues ahora estamos con José Manuel. Él es parte del Consejo de Silvicultura. Él es el encargado del agua en toda la subcuenca en la que trabaja el Consejo. Muchas gracias, José Manuel, por tu tiempo. Cuéntanos dónde estamos. Ahora sí que adentro de las bardas, dónde nos ubicamos y qué relevancia tiene que estemos por aquí. Pues mira, estamos en un humedal, en un humedal de tratamiento de aguas residuales, que es del hospital del IMSS Amanalco. Este humedal se encarga de tratar todas las aguas residuales que se generan dentro del hospital, en el servicio del hospital. Y lo importante, obviamente, de esta humedal es que este es el único sistema sostenible en toda la cuenca que está trabajando y que está dando resultados. Y, obviamente, cuando hablamos de sostenibilidad, pues solamente entra la parte ambiental, la parte social, la parte económica que nos da este contexto. Y, además, déjame decirte que es el único hospital en todo el país que tiene su propio sistema sostenible de tratamiento de aguas residuales. Eso está muy impresionante. Y, además, de fuera, pues se ve como un IMSS más, o sea, una, no sé cuál es la palabra, no es sucursal, uno de los hospitales del Seguro Social, como los hay miles, me imagino, en todo el país. Y, pues se ve como que tiene áreas verdes alrededor del edificio o de los inmuebles que componen este. Pero lo impresionante es que el agua que utilizan en un hospital, que uno pensaría, igual ahorita tú nos puedes contar un poco más, el agua que se utiliza en un hospital, pues puede salir como muy contaminada. Pero, a partir de una base, de una serie de humedales, que ya hemos incluso hablado de humedales en estos conversatorios, y que nos han dicho que más efectivos que plantas de tratamiento son los humedales. Esta es la muestra muy clara, la cual, pues José Manuel es experto, y, pues me gustaría que nos empezaras comentando qué usos, bueno, primero, ¿de dónde viene el agua que se aprovecha dentro del IMSS? Que, pues, que obviamente es agua de alta calidad, que se tiene que utilizar para todos los procedimientos médicos. ¿De dónde viene y qué tipo de agua, con qué calidad salen ya del hospital? Pues mira, al igual que todas las comunidades en esta parte alta de la cuenca, nuestra agua la consumimos directamente en los manantiales. Tenemos manantiales en las montañas, en el pie de las montañas, se hacen obras de toma, se llevan a campos de tanques de almacenamiento, y de ahí, a través de una red de distribución, llegan y dan el servicio, en este caso, al hospital. En el hospital, bueno, tiene diferentes áreas, además de la consulta, la hospitalización, pues tiene cocina, tiene lavandería, tiene, el hospital es las 24 horas del día, tiene servicio, entonces, es un hospital regional, o sea, no solamente atiende personas de elegir el municipio, sino de todos los municipios a la redonda, entonces tiene bastante actividad. Entonces, las aguas, totalmente las captura todas las aguas, se vienen aquí, inician el proceso para, en este humedal, que te digo que funciona con todos los procesos naturales que se dan. El humedal, no es más, que retoma todos los procesos naturales, valga la abundancia de la naturaleza. Claro. ¿Qué tipo de aguas son las que salen de un hospital, a diferencia de una casa? Porque, pues sí, la gente podría decir como... Mira, aunque quisiéramos decir que todos los residuales en los hospitales tienen ciertas características, la verdad es que en la parte de sanitarios es común, como en las casas. Entonces, pero ya producto de la curación o de otras cosas, muchas veces lo único que eliminan son residuos sólidos, que son, en el sentido estricto, biológico-infecciosos. Entonces, el lavado de una herida, todo eso, muchas veces lo único que eliminan son las partes sólidas y que tienen, obviamente, sí, ese desecho final como residuo biológico-infeccioso, pero las aguas, digamos, de lavado, el agua líquida, sí alcanza los drenajes de lavado. Entonces, es evidente que podemos tener, además de las aguas sanitarias negras, elementos de medicamento y elementos biológicos de alguna herida o de algo. O sea, sí es posible que podamos alcanzar nuestras aguas residuales. Hasta el momento tenemos estudios en base a la norma 01 de Semarnat. Todavía no tenemos estudios de medicamentos o ello. Pero la verdad es que las plantas que tenemos son tan fuertes y resilientes que sí, en un inicio, cuando esto se estableció, los primeros días, pues sí llegaban las aguas, ¿no? Como que no querían desprender, pero de repente, pum, se fueron para arriba y empezar a, en cuanto más aguas residuales, pues empezó el crecimiento, ¿no? Mencionabas, y vamos a ver en el video, que instalaron aquí una planta de tratamiento de agua, pues me imagino tradicional, basada en, no sé qué tipos de filtros tenga, pero me pareció ver ahí como de ósmosis inversa y no sé cuántas cosas tienen ahí. Pues mira, energía eléctrica, más insumos como cloros, como algunos, este, filtros, eran necesarios. Entonces, este, como te decía, es un modelo que seguramente se ha replicado en varios, en varias partes del país, pues utilizan los mismos mapas, los mismos insumos y todo, ¿no? Entonces, ya traía inmersa su planta de tratamiento, pero lo costoso de la energía eléctrica y todo, hizo que, obviamente, este, colapsara y no se utilizó. Y eso generó un foco de infección, porque las aguas, al no ser tratadas, empezaban a acumular y, este, y teníamos prácticamente el área de estacionamiento lleno de aguas residuales. Y en ese momento estaba, precisamente, el Consejo Civil con esta iniciativa de querer, de querer demostrar cómo hay sistemas de tratamiento que pueden ser sostenibles y que pueden funcionar. ¿Cuál fue, digamos, la razón inicial? Que en el Kutzamala, en esta, en esta cuenca de Valle de Bravo que pertenece al Kutzamala, a pesar de la importancia que tienen las aguas que tienen que ser llevadas al Valle de México, al Valle de Toluca, para, para el desarrollo de la, de la, de la población, existían en ese momento cerca de 17 sistemas de tratamiento de diferente nivel, en toda la cuenca. Y en ese momento, el único que funcionaba era la planta Valle de Bravo. Las otras no funcionaban y seguían siendo únicamente concentradores de contaminación. Entonces, ¿y por qué funcionaba la de Valle? Porque la de Valle está subsidiada al 100% por el gobierno. Las otras plantas, pues, al no tener lana para operar, pues, seguían siendo, este, pues, concentradores de contaminación. Entonces, bajo ese esquema, en, en el proceso en que sosteniblemente, de manera económica, no es la planta de Valle de Bravo, se quiso demostrar cómo este sistema puede ser funcionando con únicamente un trabajador durante dos días, con un jardinero. Es decir, instalaron 17 plantas de tratamiento en 17 hospitales. En 17 espacios de la cuenca. En 17 espacios de la cuenca. Y solamente una funcionó. Y solamente una siguió funcionando por los altos costos operativos que tienen. ¿Tienen el dato, o tienes el dato de cuánto costó esa planta de tratamiento que dejó de funcionar? ¿Quién sabe? No tengo ni idea. Bueno, después lo investigamos. Para que tengas una idea, son, pudieran ser a lo mejor equiparables la construcción de un humedal contra una planta de tratamiento. ¿Cuáles son los pros y los contras? Una planta de tratamiento convencional puede tratarte a partir de 5 litros por segundo en una superficie hasta de 4 metros cuadrados. Un humedal de tratamiento requiere superficie mayor. Ok, eso es un, digamos, a favor de las plantas de tratamiento tradicionales, por así decir. Un humedal no te genera ruido, no te genera olores, no te genera, no necesitas energía eléctrica, no necesitas, este, no hay lodos, no hay nada de ello. Y una planta de tratamiento, sí. La planta está, los motores están girando y hay bastante ruido y genera lodos. Durante cierto proceso tienes que purgar lodos y eliminar lodos. Y el desecho de esos lodos tiene que tener un proceso que es a la par casi, casi de las aguas. Tiene que cumplir ciertas normas de esos lodos. Entonces, es todo un proceso que es lo que al final del día hace colapsar la planta. La luz, una planta de esta índole debe de andar costando, yo creo que es fácil, 100 mil pesos de luz al mes. Pero además requiere personal especializado. Personal especializado trabajando las 24 horas del día. Entonces, eso versus un humedal, que, bueno, el nivel de tratamiento sí es menor. Cuando una planta puede tratar de 5 litros hasta 20, 30 litros por segundo, o el caso de la de Valle del Agua, que es de 150 litros por segundo, esta humedal es de 0.17 litros por segundo. Tiene sus limitantes. Pero creemos nosotros que en poblaciones de 2.000 habitantes, 2.500 habitantes, hacia abajo, esto es lo ideal para tratamiento de aguas. Entonces, en números mayores más o menos, un metro cuadrado de humedal es capaz de trabajar, asimilar los residuos o las aguas residuales de un habitante. Es decir, sería por habitante de la población un metro cuadrado de humedal. Y también en números generales, un metro cuadrado completo de humedal puede andar sobre los 1.500, 2.000 pesos. ¡Wow! Pues, o sea, este es un ejemplo muy claro de cómo tecnologías y diseños basados en la naturaleza resultan mucho más efectivos, eficientes, económicos, además, que metiendo altas tecnologías, pero que resultan mucho más costosas, tanto por los insumos, tanto por el equipo técnico que tienen que darle ese mantenimiento, ¿no? Creo yo que tenemos esta idea equívoca de que mientras más tecnológico y más nuevo y más procesos pasen, que no vemos, que además pasa eso mucho con los filtros, más efectivos son. Y con esto que tenemos detrás, que además visualmente, pues es como un jardín bastante lindo, incluso con alcatraces, que en el recorrido José Manuel justo nos va a explicar cómo funciona todo este, no solo es visualmente mucho más lindo que una planta de tratamiento abandonada, sino que además acaba siendo una cosa incluso productiva, la cual ayuda económicamente a mantenerse, porque como decías, requiere de uno, dos jardineros, los cuales se pueden capacitar, no requieres un maestro, profesionista, ingeniero especializado en el tema, dos gentes bien capacitadas, son capaces de mantener este espacio, las aguas funcionando correctamente. Para entender o acabar de entender el asunto, el agua que ingresa a través de las tuberías, que viene de los manantiales, que se usa dentro del hospital, se desecha, sale por la coladera, le jalan al baño, y empieza a pasar por esta serie como de cámaras, de tesontle, que se les ponen ciertas plantas, que ayudan a, pues, purificar, a limpiar, a filtrar, acaban pasando por, ¿qué son? ¿Ocho al final? Doce, son doce sistemas. Doce sistemas en total, y acaban dando alcatraces, ahorita estamos en abril, mediados de abril, cuando hace un calor bastante agudo, y los alcatraces, que además son súper delicados, y necesitan mucha agua, ¿no? En este momento estamos viviendo una situación en la cual se vive desde hace tres años una sequía generalizada, por lo menos en el centro y norte del país, y a nivel global, en realidad, creo yo que tenemos estos estragos del cambio y de la crisis climática, particularmente en el Valle de México, se habla de el día cero, este día en el que nos vamos a quedar sin agua, a causa, la causa principal actualmente, pues es que el Kutzamala está, la serie de presas que componen el sistema Lerma Kutzamala, está en su nivel más bajo histórico, y resulta, a mí me resulta sorprendente, pues estar en el corazón de una de las subcuencas, que son las que alimentan este sistema, que dicen que está más bajo que nunca, y ver cómo hay sistemas de manejo de agua sostenible, que generan abundancia y sostenibilidad. Nosotros desde Isla Urbana, justo el sentido de estas conversaciones, es conocer ejemplos de cómo hay maneras de enfrentar una crisis de esta naturaleza, teniendo un manejo inteligente, responsable, sostenible y con visión social, además, del agua. ¿Qué le dirías tú a la gente de la Ciudad de México, del valle, que se está quedando sin agua, mostrándonos esto, que hay otras formas de entender el agua, y de entender nuestra relación con el agua? Pues mira, la verdad es que no hay más que volver a las viejas formas. No se recordarán las políticas de uso adecuado del agua de hace 10, 15 años. Si estás vallando, si ya realmente te estás enjabonando, te vas a lavar los dientes, hazlo en un vasito, no lo hagas a agua abierta. En fin, tratar de reutilizar el agua lo más que puedas. La verdad es que el problema o la solución al problema no siempre puede ser este. Te ponía yo un límite más o menos entre 2.000, 2.500 habitantes. Más, obviamente, esas plantas son las que son las idóneas. Pero también podemos trabajar sobre ellas. Desafortunadamente, hasta ahorita, la parte gubernamental, la parte de los tres niveles de gobierno, no tiene como que límites en soltar recursos para la construcción de plantas de tratamiento. Limita en la operación, que es en donde tenemos las deficiencias hoy en día. Creo que podemos empezar a mudar a tecnologías sostenibles. A lo mejor si las plantas requieren una bomba, que pueda ser solar, que pueda ser eólica, que nos permitan esa construcción sustentable. Si no tenemos límites en, digamos, en cuanto a construir plantas de tratamiento, que podamos planear desde el principio. ¿Sabes qué? Aquí tenemos una planta de tratamiento. ¿Es necesario que trate, no sé, 500 litros por segundo? Bueno, pues que se construya sosteniblemente con energías que se puedan... Las tecnologías ya no son las mismas de hace 50 años que teníamos unos limitantes y los limitantes económicos se pueden. Otro aspecto que también hemos tratado bastante de que a nivel gubernamental se pueda dar son, si sabemos que el principal consumo también es la energía eléctrica, si no podemos alcanzar la cuestión de energía alternativa, pues que puedan tener cuotas especiales. Si desde joven no se paga una cota especial y es una planta de tratamiento, ¿sabes? Pues que... O a lo mejor que ni pague tampoco, ¿no? No sé. Se me ocurren estas tres cosas que son básicas y que no más que la lógica, que te pueden ayudar. Entonces, la cosecha de lluvia que comentas, que manejan, es fundamental. Aquí, bueno, no creo que tengamos problemas de nada. Para allá, posiblemente un poco de lluvia ácida, pero no creo que sea un impedimento para poderse utilizar. Entonces, creo que lo elemental y lo que siempre hemos escuchado es importante que se esté haciendo. Porque sí, lamentablemente, la crisis se está agudizando. Nosotros, además de manejar estos sistemas, pues lo manejamos a nivel domiciliario en casas, sobre todo fortaleciendo las áreas buffer de los manantiales para protegerlos, que no haya aguas residuales que no los puedan contaminar. Trabajamos en la cuestión de forestación, canales de infiltración. Es decir, muchas acciones sobre las áreas buffer que nos ayuden a garantizar que el agua siga saliendo en cantidad y calidad y la que abastece a nuestras localidades. Obviamente, la crisis que hoy estamos viviendo, pues sí, está, es estrés tremenda. Son evidencias ya de este famoso cambio climático que ya está hoy en boca de todos. Y pues sí, la crisis es tremenda. En el último informe que producimos, porque también nos encargamos de una serie de estaciones establecidas a lo largo del Kutzamale que monitoreamos mes con mes, sabemos que el diferencial de lluvias no es tal, así a números gigantescos. No hay mucha diferencia en la lluvia de los últimos años. Lo que sí tenemos es más sistemas económicos, más población, y bueno, se está usando el agua y no está llegando. Pero, de que el uso adecuado y sostenible de las aguas en los sistemas económicos es lo esencial para garantizar, tiene que ser. Porque, bueno, los niveles de las pesas siguen bajando. Nosotros que lo monitoreamos cada mes, nos hemos dado cuenta que en los últimos tres meses, sin lluvia, más o menos el sistema Kutzamale está bajando entre 2.7 y 3 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Pues significa alrededor de 22.650.000 metros cúbicos de agua. Y dices, ¿qué es eso? Dos millones de pipas de agua, formaditas así. Eso se está perdiendo cada mes en estas condiciones, sin lluvia. Los ríos, tú vas a los ríos, están disminuidos los ríos, pero seguimos teniendo agua que está llegando a las presas. Pero, bueno, creo que ahorita están sacando más de la que está llegando en los ríos. Entonces, a pesar de que ya se han bajado los niveles de extracción, según los datos que el gobierno da, pero, bueno, ese es el nivel que estamos teniendo más o menos cada mes. Cerca de 2 millones de pipas formadas en déficit en el Kutzamale. Mientras no tengamos lluvias. Sí, es impresionante. Recordemos que la disponibilidad de agua en México no hay de otra más que las bondades del ciclo ideológico, producto de la cantidad de huracanes que nos lleguen por el Atlántico del Océano Pacífico y la capacidad de almacenarla. Nada más. Ya no tenemos hielos perpetuos. El último glaciar, el Popo, quizás tiene poco que se le vio por última vez. No estamos como Canadá, Estados Unidos, o muy al sur, en donde tienen allá montañas de hielo y cuando hace más calor, se deshiela y ahí van los ríos enormes de agua, ¿no? Como un banco de agua. Aquí dependemos de las bondades del ciclo ideológico y de la capacidad de almacenarla. Sí, que para mí es muy impresionante como ver este ejemplo que me resulta muy inspirador y creo que debe de resultarle también a instituciones públicas y privadas también, ¿no? Porque, digo, aquí es el Instituto Mexicano del Seguro Social que además, bueno, hay que reconocerle al IMSS que pues tenga esta instalación. Ojalá fueran más, ¿no? El IMSS, el Issste, quienes estén ahí pues que vean un ejemplo claro de cómo sin muchos recursos más es decir, casi por el mismo costo de una planta de tratamiento pues les estoy llamando tradicionales pero pues con filtros y fierros y demás tecnologías que pueden tal vez costar lo mismo a la hora de instalarse pero después el mantenimiento es lo que tiene a las plantas de tratamiento a nivel nacional se habla de que un 80% de las plantas de tratamiento están abandonadas y la causante principal que todos mencionan pues son los altos costos que además se le atribuyen a los gobiernos municipales que tienen muy poco presupuesto para el agua es decir, para abastecer y para tratar agua entonces todo lo enfocan en conseguir esa agua esto me parece que tendría que ser un ejemplo al cual esperamos que alcance a mucha gente tomadores, tomadoras de decisiones que puedan ver cómo una institución puede pasar de ser un consumidor de agua a volverse una institución que cumple con sus funciones consume agua pero luego la trata y la suelta ya limpia porque además le hacen pruebas de laboratorio para infiltrarse en los mantos que escurra y eventualmente esto en realidad si estoy entendiendo bien va a acabar en la presa de Valle de Bravo luego va a ser bombeada por la planta de los berros y va a llegar a la ciudad de México y vamos a lavarnos los dientes y a bañarnos con el agua que salió de un hospital con las aguas residuales de un hospital nosotros podemos utilizarla para nuestros usos cotidianos del hogar hay que hay que entender esta interconexión que existe los trasvases de agua en Ticuencas exactamente y si le sigues termina Hidalgo da la vuelta va al pánico y termina en el Golfo de México totalmente ya si sigues todo el caminito pero como mencionas este tema de escasez de agua del día que nos vamos a quedar sin agua no necesariamente responde a lo que decías ya a que haya menos agua ni siquiera que llueva menos está lloviendo más o menos lo mismo pero estamos manejándola cada vez peor administración del agua la administración y gestión del agua la función de esto del día uno es conocer casos como este muy inspiradores muy verdes muy abundantes te agradezco José Manuel por presentarnos lo que el consejo está haciendo aquí y que funcione como ya mencionaba de ejemplo para otras instituciones para otras personas y que entendamos que no necesitamos grandes tecnologías los humedales parecen ser una muy buena alternativa para poblaciones pequeñas para inmuebles de un tamaño considerable y ya habrá tratamientos para grandes ciudades que es otra dimensión o para ciertos sistemas también puede ser y además quisiera yo la verdad es que poner un punto más en cuanto precisamente es lo que se refiere a administración del agua precisamente el consejo civil está trabajando proyectos importantes a nivel comunidad con los comités de agua precisamente como fortalecer la gobernanza de su comité y precisamente en la administración del agua estamos trabajando muy de cerca con ellos proyectos que los estamos ayudando a fortalecer saber qué tienen cuánto tienen cómo lo tienen trabajos constantes además del área buffer todo eso pues es hacer captaciones perfectamente higiénicas protegidas pero también que tengan hidráulica adecuada para que las aguas sigan funcionando entonces esto lo hace el consejo civil a nivel de comunidades en donde se fortalecen estos grupos y buscando esa administración perfecta del agua que nos permita tener pues agua para todos es suficiente totalmente y solo reiterar una vez más que vale la pena mostrar que instituciones nacionales como es el Instituto Mexicano del Seguro Social con la cantidad de hospitales que tiene por todo el país y así como el Seguro Social hay otras que pueden cambiar institucionalmente hablando su relación con el agua y que eso nos beneficia a toda la población ya vimos aquí el ejemplo más claro en la cuenca o subcuenca de Amanalco o Valle de Bravo y que acaba eso impactándonos en la Ciudad de México y en el área metropolitana cuéntanos claro además de los beneficios directos del agua limpia ya infiltrándose al subsuelo debe tener algún impacto en la biodiversidad que hay en el entorno claro claro bueno la verdad es que polinizadores bastantes y tuvimos ya la fortuna el segundo año de que estuvo funcionando el humeral una familia de pato de pato migratorio de este pato canadiense aquí la hicieron ahí entre los entre los carrizos y los tules y andaban en la presa nadando y estuvieron hasta que pudieron volar y se fueron entonces tenemos algunos videos por ahí almacenados en donde está la familia de patos hemos visto aves bastantes aves como te dije polinizadores mariposas en fin la diversidad es alta y bueno y además pues hay fotosíntesis hay fotosíntesis entonces y es un lugar agradable de hecho en otra vertiente también de estas humedales se está buscando que alguna parte del mismo sistema de tratamiento pueda ser un lugar para convivencia para lectura para un jardín jardín botánico en fin ahorita tenemos aquí alcatraces pero la variedad que podemos meter de plantas que vivan en estos ambientes todas las plantas requieren para vivir nitrógeno fósforo potasio agua y todo eso y esos elementos que no están las aguas residuales entonces totalmente se puede hacer productivo un sistema y todavía ser más sostenible totalmente la materia prima pues se tiene que es agua con nutrientes y con eso pues ya puedes echar a andar la imaginación y bueno fuera de Ciudad de México y a veces también dentro de Ciudad de México hay espacios vamos a decir ociosos o donde todavía no se ocupan que se pueden aprovechar para esto en las casas estamos trabajando hoy en día únicamente con las aguas residuales grises con las grises tenemos tenemos dos sistemas tenemos uno que es un diseño de limta que es un sistema modular que es de alrededor de 4 metros por uno por uno dividido en 5 recámaras la esencia de este sistema es los flujos son cruzados y ascendentes buscando la retención hidráulica mayor y tenemos tanto pezontle tenemos como plantas pero además bueno en la recámara número uno a través de gravedad y de suspensión eliminamos grasas sólidos esa es nuestra trampa de grasas sólidos en la segunda y en la tercera recámara cortamos PET a manera de rodajas esa es otra parte padre del sistema porque ponemos a los beneficiarios del biofiltro a recoger el PET que esté tirado en los terrenos en las calles en todo eso limpiando toda la basura que hoy ya no es basura porque ya no los encuentras ya es difícil porque ya tiene un precio y ya se venden y ya puede ser hasta un sector económico más la reutilización o la reventa de estos productos que llamábamos desechos y ahí esos funcionan como nuestros biodigestores entonces ahí se desarrollan bacterias anaeróbicas que tienen la capacidad de empezar a degradar materia orgánica entonces si nuestras aguas residuales traen grasas sólidos materia orgánica y nutrientes en la primera trampa se eliminan los sólidos las grasas las espumas en esta segunda y tercera recámara las bacterias empiezan a degradar la materia orgánica y empezamos a eliminar la materia orgánica pasan a una cuarta y quinta área en donde tenemos rocas de soncle de mayor a menor y ahí tenemos ya sembradas plantas en estos módulos lo que se busca es filtrar y sedimentar pero al tener las plantas se vuelve a repetir y hay fotosíntesis ya a través de las raíces se incorpora oxígeno y empezamos a desarrollar bacterias aeróbicas que son más eficientes en el proceso de degradación de materia orgánica entonces terminan degradando la materia orgánica que pudo haber brincado digamos los módulos anteriores se filtra se sedimenta y sale esa agua ya sin ningún problema se puede reinfiltrar al acuífero o reutilizarse también para el lavabo de jardines perdón el lavabo de jardines lavabo de patios eso es lo que estamos trabajando ahorita a nivel domiciliario aunque también tenemos ejemplos en donde hemos trabajado también los sistemas de tratamiento de aguas residuales sanitarias igual a través de biodigestores construidos todos a base de ferrocemento obviamente la esencia del tratamiento es hacer por separado el proceso inicial para poder obviamente si tengo un biodigestor tratando aguas residuales sanitarias y de repente le meto aguas grises que vayan cargados en ciertos detergentes pues me están matando a las bacterias que pudieran trabajar entonces se hace un proceso por separado aunque después se junten en un tercero cuarto nivel pero prácticamente es aguas grises residuales producto del lavadero del regadero del lavado de la ropa y cuando algunas casas si tienen separado los drenajes de la llave fuera de la taza también se incorporan incluso las lavadoras hay veces que la gente ya tiene lavadoras no nada más se meten las lavadoras al sistema y se da el proceso estos sistemas están calculados que llegan a purificar o a tratar hasta 4000 litros de agua por mes según el uso en las familias a nivel de vivienda 4000 entonces si esos 4000 lo produces en este otro indicador que tiene la OMS que un litro de agua contaminada puede ensuciar hasta 8 pues estamos evitando 8 veces 4000 litros por mes por un solo sistema entonces nos han funcionado muy bien lo estamos replicando en varias partes de hecho ahorita estamos iniciando un proyecto piloto con cobaenes que son los colegios de bachilleros del Estado de México los cobaenes que tienen influencia en el Kutzamala estamos haciéndolos y estamos trabajando con población con la cafetería las aguas residuales de la cafetería de poblaciones de escuelas de entre 200 300 y tenemos una en Valle de Bravo que tiene 800 alumnos porque tiene 2 turnos entonces estamos iniciando este proyecto para poder tratar esas aguas residuales algunos lugares tienen sí un sistema de drenaje pero bueno se puede justificar en que le quitamos carga digamos a un sistema costoso totalmente pero así es como trabajamos estos sistemas buenísimo y bueno lo hace la gente el consejo pone los materiales la mano de obra calificada pero la gente pone toda la mano de obra están ahí pegados con el oficial trabajando más o menos una semana se tarda por biofiltro y este todos hay veces que la familia completa están acarreando a todo eso para tener su sistema y luego trabajas pues muy bien José Manuel agradecerte una vez más por la explicación felicitarlos y que todo el mundo conozca este ejemplo de manejo super eficiente y ejemplar del agua ¿no? ¿no?